... Ningún desafío es demasiado grande. Con este espíritu se ha presentado hoy en Madrid el Team Telefónica, el equipo con patrocinio español 100% que aspira a ganar la Volvo Ocean Race. Además de Telefónica como patrocinador principal, el equipo cuenta con el apoyo del Corte Inglés, MAPFRE, Iberia y entidades como el Gobierno Valenciano, el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Vela. Una presentación en la que se han puesto de manifiesto la similitud de valores de la marca telefónica con los que mueven esta competición, en la que Pedro Campos, director general del Team Telefónica, ha destacado la rigurosa preparación del equipo. Yo creo que la Volvo Ocean Race es una carrera de fondo, requiere mucho tiempo, es muy difícil, lleva muchos años, es casi todo un país donde hay que evolucionar, los deportistas, la tecnología, todo para llegar a ganar. Yo creo que esta vez estamos preparados, luego eso hay que ganar, puede pasar muchas cosas, pero creo que sí, que el nivel, la gente nos mira con respeto, se nota en el ambiente, en el puerto de otros equipos, yo creo que esta vez la preparación ha sido probablemente la mejor. Ahora a veces no basta, eres el mejor preparado y luego hace falta ese golpe de suerte, pero a ver si lo tenemos. En esta nueva edición de la Volvo Ocean Race, los 11 tripulantes del Telefónica recorrerán un total de 39.270 millas náuticas, en las que tendrán que enfrentarse a las condiciones más extremas, navegando por tres océanos y tocando 10 ciudades en cuatro continentes diferentes. Con 40 personas en tierra y 11 en el mar, el Team Telefónica aspira a ganar este título liderado por el campeón olímpico Iker Martínez. Somos el equipo Telefónica, para la Vuelta al Mundo, para la Volvo Ocean Race, Vuelta al Mundo con escalas, con 11 tripulantes, estamos encantados de poder estar aquí. Creemos que tenemos un barco muy competitivo, creemos que tenemos una tripulación también muy, muy competitiva, pero bueno, hasta que no empiece la regata y no estemos con los demás al lado, pues no vamos a saber exactamente dónde estamos. Obviamente confiamos en nuestras posibilidades y vamos a pelear a tope todo lo que podamos. Creemos que hemos trabajado muy bien en todos los aspectos, el equipo es grande, somos unas 40 personas y en todas las áreas creo que hemos mejorado con respecto a ediciones anteriores. No dudo que los demás también lo han hecho, pero espero que nosotros hayamos hecho un pasito más. La presentación, presidida por Francisco de Vergia, director de Asuntos Públicos de Telefónica, contó con la presencia de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, y Matilde García Duerte, directora general del Consejo Superior de Deportes.